Y es lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, una nueva protesta se ha registrado que terminó en hechos de violencia. Conozca lo que ocurrió. Es una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional que acompañaba una comisión a la Asamblea Legislativa para entregar una carta solicitando no aprobar una ley que implique la privatización del agua. Se concentraron en la entrada principal del Parlamento, pero en minutos se salió de control. Gracias por ver el video. 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 Pero la reacción de algunos manifestantes fue violenta. Posteriormente llegan agentes de mantenimiento del orden de la PNC. Derecho presente a los manifestantes. ¡SRU! 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 Estamos esperando que entraran el rector con los diputados y con la comisión de estudiantes. Y nomás dejaron que pasaran los diputados y el rector y nos rociaron gajas a todos los periodistas y gente en general. El detonante fue la agresión de uno de los custodios de ahí de la Asamblea Legislativa que nos roció gajas pimientas a todos. Golpeados, asfixiados y daños materiales en las instalaciones de la Asamblea Legislativa fue parte de los sucesos de esta manifestación. Este fue un informe de Luis Alberto López. ¡Gracias! ¡Gracias!